La supervivencia de las especies Se vivirán más probablemente Por lo tanto, los miembros de la población Con características menos adaptadas Esto ya no es vida Morirán con mayor probabilidad Pero algunos no están de acuerdo con Darwin Él es Raúl Raúl, mi marido Yo soy Raúl ¿En qué le puedo servir? Él es Raúl ¿Qué pasó? Camarón que se duerme No sirve para mi lado otro Sobrevive sin adaptarse Don Luis, ¿cómo estás? Raúl Aquí traigo la merca ¿Para qué quieren las pistolas? Asaltar un banco Sí, señor ¿No están ustedes ya un poco viejos? Usted ya me salió más cabrón Qué bonito Bueno, pues si bonito nunca he sido Pero esta historia no es sobre Raúl Es un error Ni siquiera sale tanto en la película Chay Es una historia de inadaptados ¿Estás segura de que...? Es una mujer Guapa Interesante ¿Qué prefiere? ¿Una mujer histérica encerrada en el elevador? ¿O una mujer tranquila pero fumando encerrada en el elevador? ¡Auxilio! Si esa idea que tienes Sirve para que te metan una bala en la cabezota Me cae que le entro Perdón Me llamo Lucrecia Empecé haciendo lo que se conoce como hard porno ¿Porno? Exacto Y es de muy buen gusto ¡Bravo! Es tu historia Una no se va a echar uno Porque todos somos ¡Hijos de puta! Los inadaptados Próximamente en tu hábitat